Música Preséntalo tu porque a mi no me luce Si de verdad que no te luce pero el sabe el cariño que le tengo y para mi es un honor tenerlo sentado a mi lado derecho en el día de hoy a propósito del día del padre vamos a conversar con un genio un creativo, un tipo que esta pegado necesito saber en que momento duerme ya lo dije por lo menos sabemos que atiendo a su esposa porque tiene 5 muchachos se atiende y esta pegado está detrás del antinoti y está al frente de esto no es radio señores con nosotros Ariel Santana wow 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 bienvenido Ariel Santana yo me paso el día entero presentando gente que te presenten un día así no está mal bienvenido Ariel Santana hola Gabi cuánto tiempo que abusadores son ustedes en 3 horas no mira verdaderamente yo siempre he admirado a Ariel tú lo sabes he seguido tu carrera y para mi trabajar contigo que lo he dicho públicamente también ha sido una gran enseñanza es un tipo que no solamente es brillante sino que es un gran ser humano tiene una capacidad de manejo de estrés como lo hace porque el tipo siempre tiene 5 hijos no si la paciencia es como estás y así mira ve como habla la paciencia yo soy un tipo no créeme relax el otro día yo puse a los muchachos a ver un manejo de crisis se lo puse en speaker le digo miren chequen como se hace esto con un político si si no es verdad que te iba a ser padre porque si mucha gente no sabe Ariel vamos a hablar un poquito de ti que tú eres de los minas si yo soy de los minas exacto somos de los minas y no tenemos miedo y no tenemos miedo un minero y aparte de eso fuiste a Alemania porque en un momento de tu vida tú pensaste que le ibas a dedicar tu vida al señor exacto ya va aguanta porque tenemos que aguantar como de monaguillo que llega a Alemania pasas a ser la persona viviente del bullying porque tú eres una rata en buen venezolano no 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 es bueno que tú lo dices es bueno que tú lo dices y bueno ya eso lo verán en una entrevista que hicimos para este domingo pero si realmente el bullying sabes que muchos de los comediantes somos personas vengativas que pasó dígase que recibimos bullying en la infancia y y te dices ahora nos preparamos la revancha para ponerme un micrófono en la mano y venganos de todo eso pero la vida me ha ayudado a a bajar el dolor a crecer pero como como tú siempre fuiste muy creyente tú siempre sí sí desde niño y todavía sí o lo soltaste no 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 sí sí todavía y cómo fue tu tu paso por esa preparación para ser padre o sea es que yo no te imagino ese es mi problema sí 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 tú sabes que ahorita yo venía escuchando el programa que ustedes estaban hablando preguntando a las mujeres era más que si se casaron con su primer pero tú estás licky yo me casé con mi primera novia y es tu esposa sí mismo cállatelo es la mamá de mis hijos pero espérate porque tú no puedes pero no fue mi única novia ahí voy teníamos amores de los 14 años hubo una pausa que fue donde yo decidí ah entregarte al señor ¿qué te hizo ella que tú dijiste no nada no nada no incluso yo soy de los que piensan que nadie puede hacer un cambio de vida así si está en una mala situación dígase si es que te gire de la vida que tú tienes ahora y que me entregue el señor va a ser gire como muchas mujeres que después que acabaron el mundo y que me entregue o de que tuve un accidente y quede vivo y déjame pero una persona con tantas actitudes artísticas tantos talentos como tú tú sabes que yo la descubrí después fue fue después pero ¿cómo fue esa transición? fue después fue después cuando yo tú dices la transición de normal a cura no, exacto no, no, no sí, de normal a cura primero, espérate la normal a cura fue fácil porque eso por eso viene de la iglesia y tú vienes de una familia sí, sí o sea entonces monaguillo que me digan a mí que yo me voy a poner por siempre monaguillo de chamaquil tú sabes que yo pensé eso que de las tres cosas esa no era la que menos me molestaba al final esa fue la que me sacó pero esa era la que menos me molestaba que era que o sea que uno como que para siempre que nada no, no, eso también eso nadie se muere de esa vaina bárbara está la obediencia y está la pobreza que tú no tienes un chele así que todo está para decir que me quiero como un chicle y tú tienes que pedírselo a alguien ¿en serio? sí, sí, claro eso es la iglesia católica decirle al reto sí, porque los cristianos son mi amor y es peta decirle al reto mire hoy yo tengo ganas de comerme un hambúrguer y traerla de vuelta como tu mamá y tu papá sí, como que exactamente si tú ves un régimen de que tú no tienes bienes incluso cuando tuve un padre que tiene una camioneta nada de eso es de él si al lo mueves de ahí le quitan toda esa vaina exacto entonces tú tienes que acostumbrarte a ese régimen de pobreza pero el que me daba más vaina al principio era el de la obediencia sí, ¿por qué? así de que tú tienes que hacer te mandan para allí pero tú ves muy bien portado Ariel no, la edad ya ah, ok hoy fue el primer día que Gaby me preguntó la edad porque estábamos con Borugui y decía ¿por qué tú sabes la historia de todos estos verdugos? no, porque estaban hablando de cosas de ciertos años que yo definitivamente no pude ver porque no había nacido y él como que lo vio y llegaba a su casa y yo ¿pero qué edad que tú tienes? porque tú te ves muy joven Ariel y tú tienes sí, pero son casi 40 casi 40 ok, ahora háblame porque es la que necesito saber la transición de monaguillo a humorista que tú dices por aquí me voy esa sí yo cuando entro al seminario fue que yo aprendí a leer digo no que me fue al Betis sino que aprendí a tomarle amor a la literatura ya porque sencillo yo no había televisión había biblioteca no es porque quise ok era lo que había aquí uno no puede ver televisión no hay internet me agarraba y comienzo a tomarle amor a la literatura entonces cuando salgo del seminario yo lo que quiero es ser escritor realmente ese es mi sueño yo no lo he logrado pero vas para allá como tipo Ariel García Martí mi sueño es ser escritor y comienzo a escribir cosas de corto humorístico y es cuando un amigo mío me presenta a Carlos Sánchez y me dice tú deberías estar haciendo lo que haces Tigre yo no a mí lo que me gusta es escribir yo no doy para ser comediante en esa vaina pero Carlos Sánchez como yo le digo siempre me hizo uno de los mayores engaños que me han hecho en la vida que me dijo loco mira tú deberías estar porque así cuando te subes una tarima tú te das cuenta de lo que la gente se ríe tú ya tú tienes material para para escribir para darle lápiz 10 años atrás de esa vaina mentira no pero me encanta lo que hago además me encanta lo que hago y eres pionero eres pionero en una camada de stand-up en la República Dominicana como tú te encuentras con tu novia de la infancia como te casas y tienes 5 muchachos no mira cuando yo llegué que vuelvo a mi vida normal ella también tenía su vida normal ella tenía su vida incluso se casó que golpe para ti y tuvo su primer hijo claro para mí fue un choque fuerte pero yo me guardé ¿qué te pasó a ti? ¿por qué me lo hiciste? sin embargo después el matrimonio ya no funcionó entonces ahí es que nos reencontramos qué belleza tú la consolaste no, no, no no tanto así si la consolaste no, no yo esperé que se consolara pero esperate aguanta ahorita te espero un tigre abajo dime qué es lo que pasa me parece tan hermoso porque ella tiene su primer matrimonio tiene un hijo y tú prácticamente eres el padre de ese hijo y ya con ella tienes cuatro hijos cuando ella y yo nos casamos ya él tenía cuatro años pero sí es tu hijo es tu hijo tienes cinco hijos ¿cómo lo haces? de verdad y es una pregunta muy seria la pregunta es ¿cómo lo hacemos? porque yo no puedo decir cómo lo hago qué bello es cómo lo hacemos entonces somos un equipo cuando tuvimos a mi primer hijo en conjunto a David que era ya el segundo ambos trabajábamos en el área financiera los dos yo trabajaba en la parte de seguro yo trabajaba en el área bancaria y cuando vimos que venía la tercera dijimos espérate pero ven acá muchachos que tampoco había televisión ahí hay cuatro televisores en mi casa para no tener uno para cada hijo porque en el convento te lo creo pero en tu casa entonces ahí ella tomó la decisión y dijo no espérate yo no voy a darle mis hijos a criar a otra gente y ella decidió quedarse claro después cuando llegue el cuarto yo me quedo sin trabajo y en ese momento también estaba en el área financiera como nos está contando si el banco me ascendió a cliente ah deposite que dio más tiempo libre si el banco me dio más tiempo libre y es que yo comienzo a trabajar en los medios ah tú dices bueno o sea que gracias a que te despidieron claro no se los dos yo el nombre de esa persona lo tengo guardado para cuando me den un soberano gracias fulano mira pero entonces cuando pero como llegas tú a tu casa despides sin trabajo ya tenías tres cuatro hijos en ese momento tres muchachos y uno en camión ay mi madre santa como tú llegaste y dijiste es bueno voy a ser artista exacto no no yo la llamé saliendo del trabajo me despidieron oh y de qué pasó ah pero de extremos recuerdo que yo en ese tiempo trabajaba hacía un espacio un segmento en un programa en telemicro una vez a la semana y yo iba camino a grabar y qué estuvo así yo iba para telemicro ahora grabo un asunto y cuando llegué le digo ay fulano mira me cancelaron y lo tiran a veces si lo coges suave ya relax porque nos matamos y luego ahí comenzaron a llegar las cosas del medio wow maravilloso y qué bueno que papá dios tenía su plan escondido de verdad cómo tú eres como padre extremadamente cariñoso en serio eres consentidor él tiene que ser sí porque no hay gente que tiene como tres cinco muchachos pero yo con ellos es que yo estoy descubriendo qué es lo que tener una familia así porque yo soy hijo único ah igual que yo yo soy hijo único y una maestría una maestría jugando solo de chiquito ay sí ay qué horrible sí porque uno es creativo el hijo único claro amigos imaginarios yo te entiendo sí 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 qué te pasó yo camino hablando solo no es verdad y tú no te mirabas mucho al espejo sí no no pero eso de hablar solo sí es normal y tú creas realmente porque tú creas tu mundo es decir tú tienes que jugar es decir hablar y responderte muchas muchas cosas así y cuando yo juego con mis hijos para mí es otro mundo claro chulísimo pero yo lo gozo bastante se nota se nota Ariel tú hablabas de que en algún momento tú sufriste como de bullying y bueno esta es tu venganza uno lo dice así sí pero sí y claro que sí ay bueno que uno lo dice así pero tú sabes que es así no tú sabes que yo por ejemplo cuando yo era niño ajá bueno ahora se llama bullying porque antes era chaleque antes sí y con una pelea se resolvía claro normal pero tú sabes que yo yo engordé estratégicamente porque cuando yo era flaco nada más se me abría esta cabeza y los ojos mi hermano porque tú la vienes de ojos y estos ojos también y uno sí sufría bastante sí bastante ay lo siento pero no y también el tamaño ah ok que yo como era un chamaquito prematuro dígase yo acabé el bachillerato a los 16 años wow todo el que estudiaba conmigo me llevaba dos años y ellos creían que era que yo era enano mentira ay ay no 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 di que que di que que él te arrevejío no y que pobrecito y realmente era que yo era más joven que estoy todavía le faltaba tiempo de cocción y como quiera no pero como recuerdas a tus padres o sea como fue el manejo porque yo sé que Anamara a mí me dice bueno muchacha a ti te dieron demasiado manoplasio bueno en mi casa la que era rígida era mi mamá mi papá era apoyador y tal cual él sentía como que como que como él es tal charlatán así como que él no podía darme ejemplos porque yo sabía lo charlatán que él era tú con cinco muchachos una esposa y una carrera como tú divides tu tiempo cuando duermes estoy calculando porque mira bueno de verdad Gaby lo vio que yo hoy estaba mira con un sueño atrasado tremendo matado pero si uno tiene su momento de cansancio realmente y tú sabes que a veces los niños principalmente los míos que están en una edad bien temprana saben tienen un arte pasarte pasa una mala noche sin ello quiere que tú como que abres los ojos a las tres de la mañana y dices cuál es que estás durmiendo al lado de mí de quién es este codo ven acá hay esta cabeza esto que está aquí al lado que no es mi esposa quién es tú entonces pero si yo trato tengo la suerte que ya que no estoy en un trabajo de 8 a 5 entonces yo salgo de esto no es radio comparto un rato con los muchachos y me voy para mi casa y ya ahí descansas no me moleste termino el antinote ay malito cuando yo suelto eso entonces los muchachos me caen arriba mira Ariel yo quiero preguntarte porque de verdad estás en un excelente para mí siempre te he visto como en un buen momento de tu carrera de verdad desde que llegué al país y recuerdo que compartimos como una semana en el mañanero pero cuáles crees tú que fueron esos tres momentos o esos tres trabajos que tú dices esto es lo que han hecho mi carrera mira primero así como los puntos así grandes está cuando yo comenzando en los medios a mí me ponen a escribir un premio soberano guionista de premio soberano ¿qué año fue ese? eso fue 2000 ya era no me acuerdo 2000 ese no sé hace como algunos 5 años 6 años de eso y recuerdo que los los presentadores que era una tarea muy bien difícil no eran comediantes eran Cavada y Michael Miguel ah bueno ya tú sabes era una tarea y salió muy bien y me dieron para repetir al año siguiente pero yo era una persona totalmente desconocida de los medios yo estaba yo estaba en el mañanero y luego por ejemplo en el mañanero uno de los grandes momentos fue cuando hicimos una gira de un mes en Estados Unidos si Manolo Naguero Philly y yo un mes eso fue hace poco hace varios años pero eso y es chévere porque ustedes todos tienen un humor diferente era un show tremendo show yo creo que ningún grupo humorístico de este país ha hecho una gira como esa y cada uno de ustedes tiene un lenguaje del humor bien distinto totalmente diferente de los cuatro y fue una de las cosas más exitosas todos los shows llenos todos los shows llenos y en Miami Nueva York Boston New Jersey Pensilvania te vino con esos bolsillos apretados en americano vinieron verdes me gusta muy bien para mí yo dije bueno si este no es el momento en que estamos pegados yo no sé cuándo va a ser porque realmente fue un momento exitoso y el tercer gran momento ha sido esto no es radio esto no es radio que yo nunca visto desde fuera viéndolo yo como si yo fuese un fanático nunca había visto un proyecto que tuviera tanto impacto en tan poco tiempo y no lo digo porque el proyecto de yo estoy ni nada de eso sino que yo mismo me sorprendo porque yo mismo le decía a Santiago Matías si yo sé que esto a largo plazo y es la cosa a más corto plazo que yo he visto creo que la explosión más pronta que hemos visto sí como que o sea que en todo el trabajo te dan tres meses de prueba pero aquí ya a las semanas ya estamos en un punto es que fue mucha expectativa también ustedes crearon una expectativa y cumplieron la expectativa de la que se había creado pero hablando de tu carrera tu éxito y todas las cosas o sea que ha sido lo más difícil de llevar tu vida personal con tu vida profesional que demanda muchísimo estamos hablando de cinco muchachos que es lo más difícil que tú dices Bárbara no aguanto o sea hay un momento en que yo quiero soltar la toalla no mira de los pocos momentos que yo he soltado la toalla yo ya trabajando trabajando en el mañanero trabajando en el antinoti haciendo show de stand up yo había tenido que retomar un trabajo normal y para mí fue bastante yo me sentí bien porque yo dije oye que responsable soy yo yo mismo soy un tipo responsable ¿y qué? tú sabes lo que tú renunciar a un trabajo por responsabilidad tú decirle a tu jefe miren yo voy a entregar mi puesto porque yo le estoy robando si yo le estoy robando tiempo a esta empresa porque yo tenía demasiadas cosas arriba gracias a Dios entonces yo no me voy a poner a escribir cosas mías de otro trabajo aquí dentro de otro trabajo yo no voy a ponerme a hacer el antinoti aquí yo producí yo producí en ese momento yo estaba en el mañanero estaba produciendo el antinoti y producía ni locas ni cuerdas wow sí tú también eres el creador ¿qué haces? o sea dime háblame o sea producías demasiado eres el productor entonces yo dije no espérate yo no le puedo robar tiempo a esta empresa y renuncié por eso fue el momento más difícil que tú dijiste ya sí yo dije escota estoy tan tan cargado que voy a tener que liberarme de algo y mira tenemos llamadas a Ariel Santana con nosotros como hombre al borde a propósito del día del padre Candyman please tira las líneas hola ay tira la línea porque duramos mucho para cogerla sí hola llámanos ya 809-531-9050 y desde fuera sin cargos 888-664-5328 ahí ustedes pueden llamar pero yo tengo una pregunta porque tú trabajas con ahí está al borde hola al borde hola ¿cómo están chicos? bien mi amor Ariel Santana está con nosotros bueno yo quiero confesarle algo a Ariel a nivel de creatividad yo no soy padre no que va el asunto es que para mí es un ejemplo del que no se puede juzgar por la apariencia porque de verdad te digo algo Ariel yo te veía con esos ojos yo te metía miedo ay dios sí de verdad esa era la sensación que yo tenía y según he visto entrevistas y todo en serio he visto entrevistas y todo tu historial de verdad que te felicito gracias y que sigan avanzando y vida y salud para toda tu familia amén muchachos Ariel cuando tú escribes una cosa esa poderosa que pone en el antinoti no te han llamado para reclamarte no te han jalado creo que hemos tenido varias veces que hemos recibido llamadas de esas llamadas que tú tienes que salir a llamar a un abogado ajá de que mira eso que yo dije de que esa era una broma vale tú si eres sensible sí sí no pero realmente hay veces que tú afectas la imagen de alguien pero no hemos llegado así a problemas legales pero sí no y a veces tú lo haces con gusto y responsabilidad con premeditación que tú sabes y alevosía que tú sabes para dónde vas porque el tema de la política si es muy sensible en este país es sensible pero tú tienes el apoyo de un pueblo claro hay gente a la que tú atacas que la gente te lo aplaude dale mátalo porque también este país a veces te ha habido como de sangre sí 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 hay una sed están necesitados y cuando tú empiezas a hacer el antinote también exigió de ti estar mucho más pendiente de lo que estaba pasando claro actualizado tú sabes que yo me he metido en muchos proyectos donde la gente dice wow pero Ariel sí sabe y yo lo que hago la tarea ajá yo incluso tuve un programa de músico urbano una vez la gente se quedó como wow wow él sabe que claro yo escucho mucha música urbana pero cuando la gente me veía hablando del histórico se dice wow cuánto sabe el tipo pero con el antinote pasó así yo no era muy de escuchar de que salí de mi casa para el trabajo de que escuchando a Altagracia Salazar ajá yo no era de eso yo soy una vieja ok dale pero cuando comencé a trabajar bueno ya es hora de entonces ahí sí te tienes que actualizar los periodistas uno hace su tarea no ahora tengo que hacerla el triple ahora tengo que saber de política de farándula de deporte y cuando cuando tú estás triste Ariel o estás teniendo un mal día mi cara es triste de por sí para que la gente entienda a veces como que la gente cree pero cuando tú estás triste por dentro ¿cómo haces para escribir algo que saque risa que haga la gente reír? no porque por ejemplo en el caso de del antinote yo no soy yo yo me siento ahí yo soy Celio Carlos tú tienes tu alter ego claro te entiendes yo tengo que hacerme de cuenta que yo soy Celio Carlos exacto y Fajá me escribí en voz de Celio Carlos porque yo voy a escribir todo lo que Celio Carlos dice entonces ahí yo me olvido ahora cuando soy yo que estoy triste créame que yo no creo mucho en esa vaina de que de que en su mejor momento que está mejor inspirado cuando te montan cacho un cuerno va a seguir Ariel vamos a hacer algo vamos a una pausa y al regreso me olvido que había pausa usted me va a responder a mi cortico conciso y rápido ah está bien ok esto es Mujeres al Borde con Ariel Santana Mujeres al Borde